Bueno Rubén, ¿cómo va a ser este mes de trabajo? Mira, los primeros 15 días vamos a trabajar acá en el predio que conseguimos, viste que está muy lindo el principito, tenemos 10 canchas, tenemos canchas de CP sintético por los días que llueve, y bueno, era sacarlo un poco del lugar donde entrenan durante todo el año, y de paso para mejorarlo un poco la cancha, que por ahí estaba bastante dura y teníamos la necesidad de mejorarla para poder tener el campo en condiciones para el inicio del torneo. Si no tenemos en la tercera semana la cancha en condiciones como para poder entrenar, seguramente vamos a hacer una semana más acá, entrenaremos acá, y bueno, va a ser mezclada, una pretemporada mezclada con la parte física, con la parte del trabajo con pelota, lamentablemente en esta categoría no puedes hacer doble turno, porque la mayoría trabaja, entonces tenés que hacer la parte física y la parte del trabajo con pelota en el mismo horario, tendrán una pausa, vamos a tratar de traer también fruta, para darle un descanso y después poder hacer los trabajos físicos y hacer los trabajos con pelota, y los días sábados ya el primer fin de semana tenemos un amistoso con el estudiante el sábado. Sí, gente de entrada. Sí, pero siempre, medio de la época que yo era jugador, que siempre hubo amistoso entre campaceres y estudiantes de la plata, así que bueno, me llamaron y le dije que sí, que no había ningún problema. La idea siempre, en la primera semana, de hacer fútbol entre nosotros, porque los jugadores están duros, pero bueno, no le podía decir que no, entonces tenemos un amistoso, después tenemos con jugadores libres, el otro sábado, todos los fines de semana vamos a hacer una práctica de fútbol, y después con un ídolo de Olmo que entra, que no renunció, porque San Lorenzo había salido campeón, pero renunció a jugar en el torneo federal, entonces vamos a ser un amistoso con ellos, y la última semana, si está todo bien, la idea es darle libre para arrancar bien ya la otra semana, pensando en argentino de Rosario. ¿Conforme con los refuerzos que llegaron? Sí, estoy conforme, porque los conozco, vienen a sumarse al grupo, tendrán que ganarse un lugar, Cora es uno de los goleadores de la liga, hizo nueve goles en este torneo, igual que Maitini, que era el otro jugador que yo tenía en cuenta para traerlo, y Ramírez es un jugador que puede jugar de volante por derecha, de volante por izquierda, puede jugar de enganche, y bueno, me da posibilidad y opciones de tenerlo en distintos puestos, y es un jugador que tiene tres federales, entonces es un jugador con experiencia, que es lo que necesita este grupo. ¿Cuál va a ser el objetivo, pensando en el clausura, y que son trece fechas nada más? El primer objetivo es estar entre los primeros seis, y después, por supuesto, si estamos entre los primeros seis, vamos a tratar de apuntarle a estar peleando los primeros puestos, después dirá, es como yo le digo, nosotros vamos a trabajar como si fuéramos un equipo profesional, lamentablemente, como te decía, muchos trabajan, depende mucho del cuidado personal de ellos, pero es un grupo humano excelente, tengo la esperanza de estar primero clasificado, y después de estar peleando, si estamos para pelear el campeonato, seguramente lo vamos a hacer, pero eso es ir partido por partido, y pensando estar entre los primeros seis, seguramente si estamos entre los primeros seis, vamos a estar peleando el campeonato hasta el último momento, esa es la idea.